Y ahí va, para ti, Espan Maldonado, sí, sí, esa, un cariño grande, de color, para Perú, Bolivia, en Cusco, escucha, Cajamor, Águila Negra, préstame tus alas, para seguir rápida robita, ella se fue dejando a su nido, sin que le diera ningún motivo, sin que le diera ningún motivo, cruzando botes y ese huevo largo, en esa casa cierta prisionera, todos me dicen debo rescatarla, dejando en fin la vida y corazón, dejando en fin la vida y corazón. Y ahí va, para ti, Espan Maldonado, sí, esa, un cariño grande, de ritmo, pesado de ritmo, Delecobo, hapa, para ti, y producciones, Latifu, Latifu, sano! ¡Vamos! Si tú me quieres, mándame una carta, y en esa carta, mándame tu foto, para saber que si tú me quieres, con todo el alma, vida y corazón, con todo el alma, vida y corazón. Y eso va a dedicar, para mi querido cantón, guavote, guavote, y también, para los que no me creen, Latifu, caráctu! Ay cariño todavía, mañana cuando me vaya tú llorarás, ay cariño todavía, pasado cuando me ausente lamentarás. Ay cariño todavía, mañana cuando me vaya tú llorarás, ay cariño todavía, pasado cuando me ausente lamentarás. Y no voy, yo, bye, bye! Cidí, ángel, guarranca